¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video este video va a ser bastante, pero bastante épico porque el día de hoy va a sacar o va a salir un nuevo código de hecho hace unos cuantos días salió uno que también se los dejaré acá abajo en la descripción pero antes de dar lo que es el código que va a salir hoy los quiero invitar a que se pasen por lo que es mi cuenta de Instagram que es Kevin32CR igualmente aquí lo tendrán en la descripción ya que vamos a estar haciendo sorteos de diamantes para todos ustedes va a haber sorteos de diamantes y 5 pases elite totalmente gratis a los últimos que me vayan a seguir a mi cuenta de Instagram así que si tú quieres tener unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire recuerda darle un buen follow ya que igualmente hoy daremos lo que es el ganador de este pequeño sorteo y para lo que es el código que va a salir hoy se los dejaré acá abajo en la descripción el problema es que aún no está completo pero lo más seguro es que cuando saque este video ya está totalmente 100% canjeable en la página de la descripción porque se los dejaré allá ya que será un poco más fácil si es que no han canjeado los anteriores códigos que salieron hace unos cuantos días por lo cual la página es kevin32freefire.com igualmente ahí doy unos secretos revelo unos trucos que en YouTube no los puedo revelar que es para obtener diamantes totalmente gratis para su cuenta de Free Fire así que si tú quieres tener diamantes extra para tu cuenta totalmente gratis yo igualmente dejo lo que son los posts para que directamente los vayas a checar y les explico al 100% cómo es que tú puedes obtener diamantes totalmente gratis visitando la página de kevin32freefire.com y ya está así que ya sabes hoy sale nuevo código cuando estoy sacando este video lo más probable es que ya haya salido el código así que vayan acá abajo en la descripción porque el código está en la descripción le dan un clic les envía directamente a la página lo canjean y ya está 100% seguro con recompensas exclusivas que no en cualquier lado se las pueden dar así que vayanlo a canjear directamente ahorita mismo porque lo más seguro es que se pete la página explote la página y al final ya no puedes canjear nada así que aprovecha esto de todos modos si estás viendo esto y aún no sale el código en la página acá abajo en los comentarios estará el código si no ve recargando lo que es este video salte, entra, salte, entra porque lo más probable es que lo deje primeramente acá abajo en la descripción que en la página así que ya sabes que hacer crack si no está acá abajo en los comentarios o en la descripción ve a checar la página porque ahí estará el código ahora sí, espero que realmente les haya gustado este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima recuerda que hay un sorteo activo de diamantes y pases elite en mi cuenta de Instagram ahora sí nos vemos en la próxima bye bye